Muy buenos días a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a HiG, soy Diego Morín y hoy tenemos una nueva entrega, entrevista con uno de nuestros colaboradores principales al que ya tengo el enorme placer de saludar, como es Juan Ramón Rayo. ¿Qué tal Juan Ramón? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias como siempre por la invitación. Un placer para nosotros, como siempre, tenerte por aquí y nada, estamos teniendo un mes de marzo, bueno, acabamos febrero con bastante interés, un cierre del primer trimestre del año que, bueno, que tampoco ha variado mucho en cuanto a situación de los mercados, pero sí es verdad que un tema importante es el nuevo repunte de las presiones, de precios, en este caso de la inflación, que hemos visto también en Estados Unidos la semana pasada, que al mercado esto le ha dado igual, también índices de precios de productor, ¿cómo ves tú esta situación actual? Bueno, pues al mercado de momento parece que no le preocupa demasiado, pero creo que sí que es uno de los riesgos para el buen tono, el buen comportamiento de los mercados a medio plazo, porque de momento hay un cierto presupuesto de que la Reserva Federal terminará bajando tipos de interés pronto, y yo pienso que es así, pero no tanto por la situación de los precios, pero no hay que perder de vista que, aunque la Reserva Federal tiene incentivos poderosos a bajar tipos de interés, sobre todo por la situación de la banca regional estadounidense, si la inflación no muestra síntomas mucho más claros que hasta el momento de controlarse, tendrá complicado justificar bajadas de tipos de interés, porque su objetivo prioritario ahora mismo, con una economía que además, y de momento, no está en recesión, no tiene problemas de desempleo, pues claro, cuando la economía está abollante, el mercado de trabajo está estimulado, y los precios están por encima de tu, vamos, la variación de los precios, por encima de tu objetivo estatutario, pues tu prioridad, prácticamente exclusiva, es el control de la inflación, y si la inflación no se controla, tú mismo lo has mencionado antes, ni el índice de precios al consumo, ni sobre todo el índice de precios al productor, han traído buenas noticias en los últimos días, sobre todo el índice de precios al productor, que hasta cierto punto puede anticipar un cierto repunte de la inflación a medio plazo. No estamos hablando, porque siempre hay que contextualizarlo a vida cuenta de dónde venimos recientemente, no estamos hablando de que la inflación vaya a regresar al 7, al 8, al 9%, eso podría suceder si hay alguna sorpresa internacional como la que tuvimos con la guerra de Ucrania, pero sí estamos hablando de que, bueno, tenga la inflación en Estados Unidos una cierta dificultad para bajar del 3, que se quede en el 3, 3,5, 4, y eso claro, es un 50% o un 100% más, duplicar el mandato a medio plazo del 2%, y claro, en esas condiciones es difícil justificar que la FED pueda bajar los tipos de interés, aunque, como digo, creo que tiene poderosos incentivos, por otro lado, para hacerlo, que es aliviar las tensiones de liquidez que, bueno, se produjeron hace un año en la banca regional de Estados Unidos, que se han parcheado durante este último año a través de una ventanilla extraordinaria creada por la FETADOC, una ventanilla que ya ha expirado, no los créditos, los créditos siguen todavía vigentes, porque eran créditos que se han concedido o se concedían para un año, de tal manera que si alguien pidió financiación en febrero de este año, pues hasta febrero del año que viene, esa financiación seguirá dada, pero que ya, salvo que se vuelva a abrir la ventanilla, no se puede pedir más, y por tanto, en el contexto actual se empiezan a palpar las tensiones de liquidez en ciertas partes del sistema bancario, y ahí es donde la FED tiene un poderoso incentivo financiero, quizá extralimitándose en su mandato, a bajar tipos. Perfecto, y has tocado en la situación de la banca regional, hemos visto, pues bueno, el índice, el ETF, ¿no?, que congrega a estos bancos regionales americanos, que sigue ahí un poco en la cuerda roja, también el New York Bank Corp, que está, pues ha tenido caídas de un 42, 43%, estos problemas de liquidez, ¿crees que pueden seguir afectando a la banca regional? Y otra pregunta, ¿esto se puede enlazar a todo el sistema financiero o solamente es un punto dentro de un sistema bastante amplio? A ver, los problemas que tuvo la banca regional estadounidense el año pasado eran problemas genuinamente de liquidez, problemas de liquidez que se transformaron, eso sí, en problemas de solvencia. ¿Qué problema tenía fundamentalmente el año pasado la banca regional estadounidense? Pues que estaba muy endeudada a corto plazo, sus pasivos eran extremadamente a corto plazo y estaba muy invertida a largo plazo sin haber cubierto el riesgo de subidas de tipos de interés. Cuando suben los tipos de interés, el valor de tus activos a largo plazo se desmorona y, si los tienes que vender, bueno, se desmorona y, claro, si los tienes que vender, realizas la pérdida. ¿Cómo puedes evitar venderlos? Pues refinanciando tu pasivo a largo plazo, pero, claro, para refinanciar tu pasivo, para hacer rollover a corto o refinanciarlo a largo, en un contexto de altos tipos de interés también te cuesta mucho más. Con lo cual, la banca regional tenía ese problema, los depositantes se les iban buscando rentabilidades altas en fondos monetarios, en deuda pública, en otras entidades. Entonces, esa salida de financiación, ese cierre del grifo de financiación de los acreedores de la banca a los bancos regionales les forzaba a ofrecerles o mejores tipos de interés, en cuyo caso perdían dinero, o a liquidar sus activos a largo plazo, pero al vender sus activos a largo plazo sin haber cubierto ese riesgo de interés a través de un swap, pues mal vendieron esos activos y al mal venderlos, realizaron pérdidas. Y ahí fue cuando el riesgo de iliquidez devino riesgo de insolvencia, porque te descapitalizas y, por tanto, no puedes pagar. Pero no porque los activos sean malos. No se materializará ningún riesgo de contraparte, de tal manera que el deudor de los bancos dejara de pagar, sino porque parte de los activos era deuda pública y el gobierno estadounidense obviamente no ha entrado en default. Por tanto, no es que el activo en el que invirtieron los bancos regionales fuera un mal activo, pero sí era un activo a largo plazo, que en un contexto de altos tipos, como digo, se vende a precios de derribo, si lo queremos. Ahora, sobre todo por lo que hemos visto, que de momento es una gota en un océano, pero bueno, estamos hablando del 35º banco de Estados Unidos, a raíz de lo que hemos visto con el New York Bancorp, puede que estén empezando, esto hay que cogerlo con alfileres porque habría que analizar no solo al New York Bancorp, sino a otros bancos regionales, pero podría ser que estuviéramos empezando a palpar, ya no problemas de liquidez, que eso siguen estando ahí, sino problemas de solvencia, problemas de solvencia que puedan generar problemas de liquidez, que a su vez generen más problemas de solvencia. ¿Por qué? Pues porque las pérdidas extraordinarias que sufrió en el cuarto trimestre de 2023 el New York Bancorp eran pérdidas extraordinarias sobre su cartera de activos inmobiliarios comerciales, hipotecas comerciales sobre todo, debido a el importante porcentaje de vacantes de las oficinas por el teletrabajo en Estados Unidos y el aumento de la morosidad en estos préstamos y la caída de los precios de los colaterales, es decir, de los inmuebles comerciales. Todo eso llevó a una asunción extraordinaria de provisiones en el New York Bancorp que se tradujo en pérdidas. Y claro, si hay miedo en que este banco tenga activos tóxicos en exceso para su supervivencia a medio plazo, eso puede desembocar en una fuga de financiadores, en una fuga de depósitos que genere una crisis de liquidez que a su vez los fuerce a malvender activos generando por tanto una crisis de solvencia. De ahí que cuando se anunció que el New York Bancorp había captado 1.200 millones de dólares de fondos propios para reforzar su solvencia, pues de alguna manera el mercado respiró algo aliviado porque suponía que no, en principio, que no va a haber esa fuga de depósitos o de otros tipos de financiación a corto y que tendrá más probabilidades de supervivencia. Pero todo eso depende de que las pérdidas potenciales vinculadas a su cartera de activos inmobiliarios comerciales no sean más gravosas de lo que ahora mismo prevé el mercado. Y el mercado no previó que en el cuarto trimestre fuera a experimentar las pérdidas extraordinarias que experimentó. Y en la medida en que esto mismo que le está sucediendo a esta entidad, focalizada fundamentalmente en Nueva York, les pueda suceder a otros bancos del país, porque el problema de las oficinas vacías no es un problema exclusivo, ni mucho menos de Nueva York. El aumento de la tasa de morosidad no es exclusivo de préstamos concedidos a hipotecas comerciales de Nueva York, sino que es un fenómeno más o menos extendido por todo el país. Pues podríamos tener, claro, como digo, ese círculo vicioso de problema originario de insolvencia que genera un problema derivado de liquidez que, a su vez, genera un problema derivado de insolvencia por malas ventas de activos a largo plazo. Perfecto. Y por aprovechar los últimos minutos, esta semana también tenemos la FED. ¿Crees que va a llegar esos recortes de tipo, no ahora, porque no espero recortes de tipo ahora, pero sí es verdad que el movimiento puede llegar en junio pese a estos repuntes de inflación? Bueno, cada vez el mercado empieza a esperar más tarde los recortes de tipo. Es difícil, obviamente, siempre decimos que no tenemos una bola de cristal. Los economistas, cuando juzgas decisiones que son al final políticas, porque tienen su componente económico, pero al final son políticas, pues todavía más. Es complicado conocer cuál es la función objetivo que intenta optimizar la reserva federal, porque, como decía, hay varios elementos en juego. El primero y el más importante debería ser la estabilización del poder adquisitivo del dólar, o mejor dicho, del valor del dólar, que no se ha conseguido, no se ha conseguido plenamente. Es verdad que la FED, con la política monetaria contractiva o con las subidas de tipos que ha decretado en los últimos dos años, se ha conseguido frenar una huida del dólar, que potencialmente podría haberse producido en caso de irresponsabilidad de la política monetaria de la FED. No ha sucedido. Y por eso la inflación se ha terminado estabilizando, de momento, en torno al 3%. Pero, como decía, sigue siendo un porcentaje más alto del que debería tolerar la FED, al menos hasta que revise, si es que lo hace, los objetivos de inflación a medio plazo. Por tanto, lo principal debería ser controlar la inflación en un contexto donde, además, el déficit público no está ayudando, como hemos dicho muchas veces. Ahora mismo, el gran causante de la inflación en Estados Unidos es el déficit público, y eso es algo que la FED no controla directamente, pero sí puede influir indirectamente, porque si baja los tipos de interés, está invitando al Tesoro a que se sigan deudando. Ahora, si no los baja, también está agrandando la factura fiscal del Tesoro y a medio-largo plazo, eso significa que el déficit va a crecer todavía más y, por tanto, alimentar la inflación todavía más. Es complicado ese juego, ¿no? Es como intentar chantajear al Tesoro para que rectifique, pero la propia FED sabe que si el Tesoro no cede a su chantaje, será la propia FED la que va a tener que bajar tipos de interés para abaratar los costes de financiación del Tesoro y que el déficit no se dispare por el lado de los gastos financieros. Entonces, esa es una parte de sus objetivos. Otra parte, que ahora mismo parece que es menor o que no es tan importante, salvo que la FED tenga otros datos o tenga un análisis más completo del que puedo tener yo u otras personas de la situación de la economía estadounidense, que sería el riesgo de recesión. Parece que no está en el horizonte y que, por tanto, la FED no va a bajar tipos para estimular la economía, pero sí que es verdad que estamos viendo desde hace ya más de un año, ¿no? Pues, en verdad, son muy buenos al mismo tiempo de otros que parecen más preocupantes, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos viendo cómo el desempleo sí está aumentando en California, que es quizá una especie de canario en la mina de lo que puede suceder en otras partes del país. Pero, bueno, de momento, ya digo, aquí, si atendemos a los datos más o menos publicados, la FED no debería darle mucha importancia a esto y no debería ser un argumento de peso para bajar tipos. Tenemos, por tanto, argumento de precios, no debería bajar tipos por ese lado. Argumento de recesión, no hay recesión, por tanto, tampoco debería bajar tipos. Pero la tercera pata del análisis y de la función objetivo de la FED probablemente sea la estabilidad del sistema financiero y, como decíamos, por ese lado sí hay poderosos incentivos a bajar tipos. ¿Para qué? Para que al bajar tipos los bancos no se sientan tan asfixiados desde el lado del pasivo, que no haya tanta fuga de depósitos a otros instrumentos que pagan tipos de interés más altos y para que el valor de los activos a largo plazo de esos bancos aumente al bajar tipos y, por tanto, se tienen que disponer, se tienen que liquidar esos activos que no los realicen con tantas pérdidas y haya menor riesgo o menor exposición a la descapitalización. Por tanto, bueno, me has preguntado si va a bajar tipos, no lo sé. Digamos que esas son las tres cuestiones que creo que debe de estar mirando la Reseda Federal. Si priorizara de verdad los precios, no los bajaría hasta que haya una clara y sostenida certeza de que la inflación ya está bajo control y ahora mismo no es ese el escenario en Estados Unidos. Tampoco digo que esté absolutamente descontrolada, ni mucho menos, pero no está estabilizada en el 2%. Pero, aunque no es oficial, pero creo que sí tiene cierto sentido que sea así, como la FED le va a dar importancia a la liquidez y estabilidad del sistema financiero y para eso hay que bajar tipos, creo que ese argumento de dominancia financiera puede terminar pesando más y llevar a que bajen tipos, aun cuando por el lado de los precios no se justificaría. No ahora, pero sí a partir de junio o antes. No sé cuándo, pero antes probablemente de lo que debiera. Perfecto, Juan Ramón. Pues nada, como siempre un placer tenerte por aquí, que tengas una feliz semana y te mandamos un abrazo grande. Nada, muchísimas gracias y hasta la próxima. Bueno, y como siempre les digo, si les gusta este contenido, agradecemos un like, compartir y nos vemos próximamente. Un saludo y feliz semana.